Hola, Cristobal, ¿dónde vais? ¿Pero dónde vais? Acoso, lo tuyo. ¿Cuánto van al Barça no vienes? Acoso laboral. Igual el Barça no vienes. 2-0, ¿eh? 2-0, un pie en semifinales. La decimoquinta, ¿eh? La decimoquinta lo está mal, lo llevamos ya. ¿Pero qué pasa? La decimo al Barça le toca al Bayern, le toca al Inter y al Madrid le toca siempre los malos. Suerte que vendrá Guardiola y os va a poner. ¿Guardiola? ¿Pero es que estáis enfadados? Buenas, Guardiola, ¿dónde va a poner? Bueno. Chao, chicos.